Y fue integrante de estos comités de diálogos por la transformación que encabezó el doctor Juan Ramón de la Fuente, con quien hablamos aquí varias veces. Pero ya se formalizó, querido Juan Ramón, muchas felicidades, que vas a ser el próximo secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, oye, pues muchas felicidades, porque me parece que en tu agenda personal nunca me lo contaste, porque a pesar de la amistad eres muy discreto en algunas cosas. Yo sé que era tu sueño ser secretario de Relaciones Exteriores. Pues mira, Joaquín, es una gran distinción. Se lo agradezco mucho a la virtual presidenta electa, porque es una muestra de confianza. Y en efecto, a ver, ha sido un área que desde hace muchos años me ha interesado. Primero, desde el ángulo de la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, ONU-CIDA, la Universidad de las Naciones Unidas. Y en los últimos años, pues el encargo que me hizo el presidente López Obrador como embajador de México ante la ONU, pues me han dado, digamos, una buena formación en el ámbito internacional, sobre todo en estos espacios multilaterales. Y bueno, pues ahora tendré la oportunidad de darle continuidad a una espléndida tradición diplomática que ha sido la mexicana, con páginas realmente luminosas en el mejor sentido, porque siguen brillando en el contexto internacional. México es un país con prestigio, es un país reconocido, porque su política exterior le ha permitido jugar papeles importantes en momentos específicos de nuestra historia. Y bueno, implica una enorme responsabilidad. Así que, pues ahora estamos en el mejor de los ánimos de colaborar con la presidenta Sheinbaum en este encargo que nos ha hecho. Bien, Juan Ramón de la Fuente, vas a ser el secretario de Relaciones Exteriores de un mundo, pues, de un mundo muy diferente. De un mundo diferente donde está la reconfirmada alianza Rusia-Corea del Norte y China, ¿sí? Pues que es contra Estados Unidos, una nueva guerra fría, pero yo creo que con más riesgos que la anterior. Mira, es un panorama en efecto complicado. Yo creo que ahora estamos en un mundo multipolar que reemplaza a lo que fue el mundo bipolar y donde han surgido también nuevas alianzas, algunas que ya existían se han ido, digamos, consolidando, han crecido, pero México sigue teniendo su mismo espacio geopolítico. Formamos parte de América del Norte, formamos parte de un bloque comercial que es uno de los más dinámicos e importantes del mundo, pero al mismo tiempo pertenecemos a la América Latina y el Caribe, donde están nuestras tradiciones y nuestra historia. No pertenecemos a ninguna alianza militar en el mundo, lo cual nos da la posibilidad de seguir practicando nuestra política internacional pacifista con base en nuestros principios constitucionales, que son muy buenos, que son muy vigentes, que están en plena coordinación con la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, sí, bueno, el mundo está muy complicado. En efecto, tenemos dos grandes guerras, muchos más problemas bélicos en África y una, digamos, relación entre potencias que se tensa y que a veces hay que tener todos los cuidados para no quedar en medio y al mismo tiempo seguir jugando un papel propositivo, porque somos confiables y porque nuestra política exterior nos permite justamente eso, ser puente. México tiene una gran tradición en mediación, por ejemplo, lo ha hecho en muchas ocasiones. Somos un país muy generoso en el asilo político, históricamente lo hemos sido, y ahora tenemos, y esto ha sido una de las grandes preocupaciones que ha externado la virtual presidente electa, pues la enorme responsabilidad de estar del lado de los millones de conacionales que están sobre todo, pero no exclusivamente en los Estados Unidos. Así que, bueno, la agenda en efecto no es sencilla, pero, a ver, Joaquín, tenemos la tradición, tenemos el marco institucional y también habría que decirlo, un liderazgo muy claro que se ha delineado ya con bastante nitidez a lo largo de la campaña. Yo diría, estamos preparados. Tenemos, obviamente, en puerta las elecciones en los Estados Unidos que influyen sin duda en nuestro país, pero también ahí estamos listos para no solamente enfrentar los retos, sino hacerlo de una manera amistosa, de colaboración, como socios, como vecinos, como aliados y como amigos, pero siempre salvaguardando y respetando, por supuesto, nuestra independencia y nuestra soberanía, ¿no? Sí, lo que yo siempre he dicho, doctor de la fuente, es que en nuestra vecindad nosotros somos los buenos y ellos los vecinos. Pues mira, yo creo que tenemos que ser los tres buenos vecinos y buenos socios y movernos en efecto como un buen bloque comercial, pero que esto no sea algo que nos limite, por lo menos a nosotros, a México, para poder seguir teniendo muchas y muy buenas relaciones y conexiones con otras regiones del mundo y de manera, yo diría, muy especial por razones obvias con la que es más propia de nosotros, que es América Latina y el Caribe. Pero todo esto es posible, es decir, la ecuación no es sencilla, pero si se analiza con inteligencia y tiene uno los suficientes elementos para medir con cuidado cuando es cuando México debe tener un papel más activo, cuando tenemos que ser más. Creo que la verdad la experiencia que tuvimos en Naciones Unidas fue una gran escuela porque nos tocaron momentos complicados que tuvimos ocasión de platicar en varias ocasiones contigo y con tu auditorio y yo creo que son lecciones aprendidas que nos van a ayudar. No, no, pues es así, es una maestría muy intensa, cinco años, pero sobre todo esos cinco años, Juan Ramón, estos cinco años de representante permanente de México entre las Naciones Unidas, integrante, incluso presidente del Consejo de Seguridad, fue un entrenamiento más que intenso, porque yo creo que teniendo ya tu visión del mundo, encontraste una visión diferente de cómo se negocian y se arreglan y se llevan algunas cosas. Sí, la verdad es que en efecto fueron experiencias, como te decía, muy aleccionadoras, porque además momentos muy críticos, a ver, nos tocó la pandemia en donde, por cierto, pues las lecciones con las que nos quedamos fueron amargas en muchos aspectos, porque la diplomacia en general en el mundo, pues no fue capaz de responder oportunamente a las grandes necesidades que nos generó la pandemia. La ciencia respondió, generó las vacunas y luego, a pesar de una iniciativa nuestra, por cierto, que además es la resolución que México ha presentado, que ha tenido más votos a favor en la historia en la Asamblea General para que hubiera una distribución oportuna y equitativa de vacunas y de medicamentos, no sé si lo recuerdas, a pesar de esa resolución, no fue posible, no pudimos, frente a las decisiones que tomaron las grandes corporaciones farmacéuticas que finalmente sacaron la vacuna, pero la distribuyeron más atendiendo a sus intereses estrictamente comerciales y a los intereses de las grandes necesidades que existían. Bueno, esto es una gran experiencia porque vendrán seguramente, ojalá que no pronto, nuevas pandemias y luego, pues, ni más ni menos que la guerra en Ucrania, en donde también nos tocó dentro del Consejo de Seguridad, pues, tratar de, otra vez, ver con claridad qué papel podía jugar México, cómo podíamos ayudar, obviamente, la diplomacia volvió a fallar, no se pudo evitar la guerra, no se ha podido establecer un cese al fuego, pero, gracias a una iniciativa de México y de Francia, empezó a llegar la ayuda humanitaria a Ucrania desde muy al principio de la guerra. Entonces, todo esto son, sin duda, experiencias que te van dando la posibilidad de, frente a futuras circunstancias, pues, tomar en cuenta, como tú bien dices, que hay otras formas de ver los problemas, hay otras formas de pensarlos y de enfrentarlos y de las cuales podemos aprender, pero también nos permiten reforzar cuando las convicciones y los principios con los que México ha actuado deben de fortalecerse. y ahí yo regresaría, Joaquín, a un principio muy, muy básico. Si no perdemos de vista nuestros principios constitucionales en materia de política exterior, el riesgo a equivocarnos disminuye y las posibilidades de sacar iniciativas y propuestas que le beneficien a las y los mexicanos aumentan. Entonces, bueno, pues, hay marcos de referencia que vamos a ser cuidadosos con él. Ahora, aquí hay un tema que es la posibilidad de que Trump sea presidente de Estados Unidos y del otro lado a un Biden en un segundo término que operan cuando ya no van por la reelección son muy diferentes a lo que fueron en el primer periodo. Sí, sin duda y será el caso en cualquiera de los dos que gane. Sí. Es decir, ya no podrán volver a participar y tienes toda la razón sobre todo en los Estados Unidos pero en otros países donde hay posibilidades de reelección una sola vez pues esto ocurre de manera reiterada. Ahora, nosotros hemos estado preparando y anticipando cualquiera de los dos escenarios porque independientemente del resultado en noviembre allá nos va a tocar por seguro convivir unos meses con la administración Biden y dependiendo del resultado pues ya a principios del próximo año empezar a trabajar con la nueva administración. Hay elementos comunes y hay elementos que los hacen bastante distintos a unos y a otros y la lo que tiene que hacer México es lo que hemos venido trabajando desde los diálogos y a lo largo de estos meses preparar los dos escenarios y mandar un mensaje consistente tenemos clara la agenda tenemos claro dónde están los problemas ahí van a estar porque ahí van a seguir el tema migratorio va a estar el tema del tráfico de drogas y el tráfico de armas y el tráfico de personas pero también va a estar ahí presente el gran mecanismo que ha sido el tratado entre México Estados Unidos y Canadá que nos ha permitido consolidarnos como el principal socio comercial de los Estados Unidos lo cual nos trae muchísimas ventajas a ambos no solamente a nosotros y que obviamente es un elemento que también estará presente y vamos a darle continuidad a algunas de las cosas que se han hecho bien porque también eso hay que reconocerlo porque porque querer cambiar absolutamente todo necesitamos mantener el diálogo del más alto nivel cuando vino la secretaria de seguridad interna de los Estados Unidos la señora Liz Sherwood Randall ese fue el mensaje que le dio ella a la a la presidenta Sheinbaum en la disposición que ellos tienen para seguir trabajando en ese diálogo de alto nivel que no debe de perder que debe de fortalecerse para que cuando lleguen las tensiones porque creo que inevitablemente llegarán como suele ocurrir entre vecinos y más tratándose de una vecindad tan asimétrica pues tengamos los mecanismos para no estar necesariamente teniendo que reaccionar siempre como si nos hubieran tomado por sorpresa por fortuna hay algunos elementos que son predecibles y los tenemos incorporados y bueno pues los que sean impredecibles hay que tener los mecanismos y las previsiones que una institución fuerte como es la Cancillería Mexicana tiene y que puede desplegar en un momento dado tenemos una personal que es competente que está capacitado creo que habrá que revisar esos mecanismos también de de formación de nuestras y nuestros diplomáticos pero la idea es darle continuidad a esta insisto muy buena tradición diplomática que ha tenido México a lo largo de su historia venga Juan Ramón pues muchas gracias sé que estás con muchas cosas reitero mi felicitación y te agradezco que me hayas contestado justo hoy que te acaba de nombrar Claudia Sheinman la presidenta Claudia Sheinman secretario de relaciones exterivas felicidades gracias Joaquín seguimos en contacto y buenas tardes a tu auditorio por supuesto nuevamente a ti gracias gracias por tu interés seguiremos en contacto como siempre gracias el doctor de la fuente buenos anuncios